Hola, buenas tardes, este jueves, jueves 21 creo, 20, no sé, la verdad, el día que sea, el día que sea es hoy, 21, 21, y además dije buenos días, también buenas noches, también es igual, la fecha, la hora, además estamos en YouTube, así que lo pueden ver a la hora que quieran, para los que nos ven de día, para los que nos ven de noche, en la tarde, en la madrugada, a la hora que sea, bienvenidos todos este día Claudia de Icaza. Hola Lupis, hola a todos, gracias por estar con nosotros, aquí comentando la nota. Aquí comentando, que ahora hay muchísimo el video, ¿te acuerdas? Estaba revisando el otro día, los videos del principio de la cuarentena, qué difícil fue, porque de verdad, es que no había nada, ¿te acuerdas? Nada. Oye, pero ahora en la cuarentena ya están ocurriendo un chingo de cosas con los famosos, oye. Así es. Oye, qué cosas se están haciendo, todos. Oye, hay que empezar este programa, tú traes como nota el suicidio de uno de los hijos de el expresidente, de un expresidente. Sí, fíjate que este martes en la mañana, exactamente en Cuernavaca, y en la casa donde, pues déjame te explico, yo tenía una casa en frente de la casa de Echeverría. Pues ahí mismito se suicidó Álvaro Echeverría Zuno, uno de los hijos de Luis Echeverría. La cosa aparentemente podría haber estado muy clara, porque lo encuentran tirado con un, obviamente con una revólver o pistola que era de su propiedad, y que deja una carta de, a los familiares. Lo que me parece ya muy extraño, es que los familiares están diciendo que están sorprendidos porque no entienden por qué se suicidó. Pero usted no les dejó la carta. Sí, sí, claro que dejó la carta, pero Beto a saber en qué términos la dejó, y lo que dijo, parece ser que él, curioso, viviendo del hijo de un expresidente y de Luis Echeverría, era un activista protector, ya sabes, de gente humilde con sus parcelas, y todo ese rollo, y que al final de cuentas se la citaron. Y eso es lo único que hay hasta el momento. O sea, era como luchador social. Exacto. Yo digo, Lupis, que independientemente de la opinión que tengamos sobre el expresidente Luis Echeverría, que no ha de ser muy buena opinión, por cierto, de la mayoría, ha de ser terrible sobrevivir a dos hijos. Claro, por supuesto, por supuesto. A la muerte de dos hijos, y sobre todo uno, que la muerte sea por suicidio, ¿no? Claro, pero ¿cuántos años tendrá el expresidente Luis Echeverría? No, ya tiene 94. ¿115? No, no, pues, 94 o 96. 94. Ahora también hay que reconocer que, por supuesto que no se le desea a nadie, y debe ser dificilísimo, al margen, como tú dices, al margen de la opinión que merezca como político y cómo dejó al país y demás, al margen de eso, como papá, como ser humano, sí debe ser muy difícil y muy triste. Ahora, ¿quién sabe qué tan cuerdo esté en estos momentos como para saber o no saber? Si se diera cuenta. Yo te soy honesta, ¿eh? Si fuera mi papá, bueno, no sé qué relación tenía con sus hijos y qué acercamiento con cada uno, ¿no? Pero yo sí he sabido casos de que cuando ya están bien viejitos, ya ni les dicen nada, les inventan un viaje al pariente fallecido y ya los dejan así. El otro día oí el caso de una persona así, el otro día escuchaba el caso de una persona así, que a la abuela preguntaba por su hija. Ay, pero ya más creo que eran famosos. Pero bueno, ahora sí, me acuerdo, ahorita te lo digo. Pero bueno, es una tragedia para la familia Echeverría, la verdad. Sí, y te lo digo porque, por ejemplo, mi mami perdió a dos cuñados en dos días. ¿Qué? Supongo que dos hermanos murieron, uno un día y el otro el otro día. Cuñados de mi mamá. A mi mami sí le dijimos de mi tía amada, porque tenía mucho contacto con ella. ¿Cómo le vamos a evitar ese tipo de cosas? Pero el otro con el que ni se llevaba, que era una hojaldra. Seguro por mí, ya se la pasamos a mi mamá sin ver. Sí, ya. Ya pa' qué, pa' qué aumentar tanta, tanta dolor. Sí, la verdad. Oye, y también resulta que después de que José Eduardo Derbez hizo unas entrevistas muy simpáticas, que fueron un exitazo y demás, a sus padres, a Eugenio Derbez y a Victoria Rufo, Vadir Derbez ahora entrevistó a su mamá. ¿Y qué pasó en esa entrevista? Me dio mucha risa y te voy a decir por qué. Bueno, obviamente el autor de estas cosas maravillosas, de ideas de entrevistar a los papás que no se te pueden salir del guacal, porque además tienes datos con los que los puedes manejar, vienen y entrevistan. Pues ya que José Eduardo había hecho una maravillosa entrevista increíble con Vicky y con Eugenio Derbez, Vadir se le ocurre entrevistar a su mamá, Silvana Prince, que parece que es actriz o era actriz o yo no sé. Me sonó como argentina, pero la verdad no tengo mucha idea de ella, porque no ha sido una persona que esté mucho en las notas de espectáculos, la verdad, ¿no? No, bueno, la señora no, pero nada, nada de filtro en la boca, Lupis. Ah, muy bien. Y entonces se supone, se descubre, que ahorita estaba yo checando fechas y pudo haber sido así, que Eugenio Derbez con esta mujer tenía ya como cuatro años de relación, habían perdido un bebé antes que Vadir, y obviamente nace Vadir, pero, ¿qué crees? Aquí tengo la fecha de Ignacio. Dice, no, pues es que mi mamá descubrió que andaba con otra que le era infiel, y entonces ahí se terminó todo. Bueno, te voy a platicar, bueno, si no me lo puede negar nadie, ni yo lo podría negar. A ver, a ver. Fíjate que Vadir Derbez nace el 18 de febrero de 1991. Febrero. José Eduardo nace el 14 de abril de 1992. Así es, sí. O sea, un añito después. Oye, qué bárbaro Derbez, ¿no? ¿Cuánto habrá gastado en hospitales y embarazos y nacimientos? Y qué bárbaro. No, no, no. Mira, esta señora, muy simpática, porque la verdad lo platicó muy como si no hubiera sido tan importante, o yo creo que ya lo procesó, ¿no? Pero qué bárbara. O sea, ventiló todo. Todo. Dijo que Derbez, que obviamente no había sido un buen papá, o un papá cercano a sus hijos, ni a José Eduardo, ni a Vadir, porque había estado con mucho trabajo, ¿no? Dice, con la que más se dedicó, perdón, a la que más se dedicó, y eso porque no tenía trabajo, fue con Aislin, que Aislin, ok, es la primera de los Derbez, y que nace en los ochentas, a la vez de los ochentas, ¿no? No, Lupis, qué barbaridad. Cuando yo vea a Vicky, yo quiero ponerme a platicar con ella, largo y... Oye, pues ya hay que, ya que acabe la cuarentena, hay que ponernos de acuerdo y nos vamos a cenar con toda la dinastía Rufo. Fíjate que José Eduardo, el otro día me marcó para hacer unas preguntitas que no voy a decir, porque no lo voy a andar ventilando, pero estaba aquí en Cuernavaca. Me encantaría preguntarle, pero así, face to face, ¿sobre qué piensa? Lo que sí sé es que José Eduardo, desde que hicieron el reality con la familia Derbez, se lleva muy bien con Vadir, que según esto, es con el que tiene, pues, más cercanía en cuanto a la edad. Claro. Y pues aquí no, porque está casada, porque tiene un hijo, porque tiene... Los hermanos, que son, este, los hijos de Vicky, los cuates, no por la edad, porque están en una edad en la que son, este... Adolescentes. Adolescentes, sí. Haga algo que, de alguna manera, Eduardo, este, José Eduardo inició, y con todo el éxito que está teniendo José Eduardo, ¿no? Pero bueno, ahí sí, pues las fechas, ¿qué hago? Oye... Sí, no, imposible eso, ni modo, ni modo, así está, ni modo. Con las fechas, ¿qué hago? Ahí sí, no puedo. Bueno, oye, no me voy a poner como otros a defender algo que no puedo defender, ¿estás de acuerdo? Que no se puede defender, sí, caray, sí, caray. Oye, a propósito, rapidísimo, nomás hay que comentarlo, porque no nos vamos ya a meter en ese tema que nos hemos metido un millón de veces. Bueno, dos, dos, nos han golpeado millones de veces por ese tema de las lavanderas, porque somos unas incultas, porque no nos documentamos, ya explicamos que en realidad no era el tema, no eran las lavanderas, sino eran las relaciones tóxicas, pero bueno. Y nada más por encimitas vamos a decir que, de veras, aquí no aplica, siendo lavanderas, que la ropa sucia se lava en casa, y están saliendo unos trapitos terriblemente fuertes. Y yo insisto, yo no digo que Carla Panini sea buena, ni que Carla no haya sido mala de ninguna manera, por supuesto que no. Y el talamérico, y el Oscar Burrito, pues todos hay como que se cortan con la misma tijera, pero, ok, Carla Luna no, o sea, vamos a suponer que ella es la víctima de toda esta situación, vamos a decirlo así. El problema es todo lo que sale, y yo digo, y todos los hijitos alrededor, ¿cómo van a crecer, Clau? Bueno, sobre todo, fíjate que sin defender a Carla Panini, de ninguna manera, de ninguna manera, porque esa teoría de que, es que nadie viene a romperla, no se viene a ayudar bastante, con estar deshilachando el CIVIC, sí, en mi opinión. O sea, que ella ayudó bastante en esa ruptura, independientemente que a Carla Luna no le corra, no, 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 no le convenía andar con este Américo Vespucio, como dice este cuate. Américo Garza. Ajá, Américo, bueno, es que da igual, nunca, no lo tengo muy familiar en esa ruptura. Sí, no, yo tampoco. Pero, pero el niño, el niño, hombre, hijo de Carla Panini, que al final de cuentas, yo sí te voy a decir algo, él qué pinche culpa tiene de todos los hijos. Es lo que yo digo, los hijos que, porque no nomás son unos hijos, o sea, son los hijos de Carla Luna que no ven a sus abuelos maternos, pero es el hijo de esta señora que está expuesto gracias a las aventuras o por lo que haya hecho su madre. ¿Cómo, cómo, ya, y Doldif, ¿dónde está? Ya debería, por favor, actuarán las autoridades, no por, o sea, como en cualquier familia de no famosos. Los niños no pueden vivir en tal conflicto, yo creo. ¿Y qué cosas han salido? Ya estaba escuchando, yo lo leí, lo leí en redes, que le habían quitado el programa a Carla Panini. Y allá en Monterrey, y con toda lógica, yo no sé, no creo que la difusera haya actuado como por un rollo moral, sino por un beneficio de una mala fama, que tienes un malo elemento. Bueno, esto aparentemente sí ocurrió. No, sí, sí fue real, yo lo leí. Sí, sí, no han querido decir los motivos, porque motivos puede haber muchos. Yo creo que lo más fuerte que se ha dicho en estos últimos días de Carla Panini, que nunca me imaginé que en un programa, Lupis, mío, tuyo, meta, yo estuviera hablando de Carla Panini, porque, pues, no, no, ya lo he dicho más, Lupis, pero bueno, lo último que salió, y por lo cual estoy hablando del daño que se hace a los niños, no a los personajes, es que sale un empresario a decir que le pagó a Panini para un... Sí, una propuesta indecorosa, pues, por muchos miles de dólares. Pero, digo, o sea, el tema es que toda esta información que sale me parece muy dañina para los niños, pero, pues, bueno. A ver, ya había otro comentario que nos escribieron y decían, este pinche pan de viejas, o sea, nosotras, que, claro, no, sí, claro, no les interesa lo que pasa más que en la Ciudad de México y lo que pasa en Monterrey. Bueno, a ver, hay que hacer una aclaración. Resulta que lo que pasara, o sea, aquí no se veía en televisión abierta ningún programa de las lavanderas. Tendrías que sintonizar un canal en específico de paga, de televisión restringida, o la televisión, no es que no te interesen, es que no son conocidas aquí, pues, ¿qué hacemos? Seguramente aquí lo que pasa en Foro TV, que es el canal de las quedan, es el canal de la ciudad, pues, no les interesaba en ningún lado porque tampoco lo ven. Pero además, Lupis, te voy a decir algo, no somos las únicas. Yo de muchos, muchos colegas que he escuchado el tema de las lavanderas, muchos han dicho, güey, yo no tenía ni idea, sí, un show por allá, pero la verdad no estaba yo empapado del tema, y esa es la realidad, no somos las únicas. Muchos han dicho, no, yo no dominaba, porque además como si fuera, guau, el tema del top, sí, es el top en escándalo, sí, pero no un tema, fíjate curiosamente, que a muchos les hubiera interesado o les hubiera jalado desde el momento en que colegas que han dicho, y son varios, colegas que han dicho que no estaban empapados del tema de las lavanderas, como si nos hubiera faltado de veras, y vuelvo a repetir, que no leímos una biografía de ellas, cabrón. No, es que eso, claro, eso sí nos han regañado muchísimo por no sabernos, la verdad es que yo no me lo sé, ni lo que me tengo que saber me sé, pero bueno, que quede claro, aquí no sé ni siquiera cómo vamos a defender una actitud como la de Carla Panini, claro que no, lo único que hemos alegado siempre es el bienestar de los niños, de las dos partes, y que ojalá diriman sus diferencias ya, y que se arregle eso, porque sí está, sí es un caso tristón. Oye, y... Oye, espérame tantito, pausa, espérame, espérame, ya para terminar con eso, porque ya me estoy empapando, chicos, ya me estoy empapando en el tema, chicos, entonces como yo veo programas de espectáculos, no es que lo busque yo, veo programas de espectáculos, aparte de lo que se dijo de Carla Panini, ahora sale una fulana que ya es famosa, porque ya ves cómo se van colgando los frikis aquí, ¿no? Y entonces sale una fulana a decir, pues que sí anduvo con Américo, cuando Américo ya estaba con la Panini, y a tal grado ya la vulgaridad de todo Lupis, que lo único de lo que habla, que a mí en una mujer me parece patético, habla pésimo de una mujer, cuando una mujer habla del tamaño, del pene de un hombre. Y eso ya es una vulgar, sí, ¿sabes qué pasa? Es tan agresivo como cuando un hombre se refiere así de una mujer, me parece terrible, terrible. Es como si estas mujeres que han hablado del pene de un hombre, hubieran salido, estos cuates, a hablar de alguna parte de esa mujer en público. Terrible, se me hace muy bajo, muy bajo, muy muy bajo. ¿O qué es mujer se vale? No se vale de ninguna manera, punto. Eso ahorita vamos a platicar también de eso. Oye, y hablando de familias, nació el principito, el principititito. Oye, qué barbaridad. Fíjate, se adelantó un mes, porque no sé si tiene un problema de diabetes esta niña, o se presenta en embarazos ya de, 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 ya casi en el término. Pero ya nació el hijo de Marisol, de su esposo, el nieto de el príncipe de la canción José José. Y te voy a decir algo, Lúquez. ¿Qué fotografía y qué niño más hermoso nació? Dicen que se parece a José José. En sus buenos tiempos, cabrón. Pero yo creo que de chiquitititito se parece, ¿no? Pero está divino el niño, te lo comes. Hermoso. Qué maravilla, pues felicidad. Bueno, y que leí también que la abuela no lo ha podido conocer por esta cuarentena. Como tantos casos, Lupis, que vemos en, en, en videos, en imágenes de abuelos, que, que vemos un bebé que se los está mostrando por una ventana, y que solo los pueden ver porque no los pueden tocar. Ay, a mí me parece terrible. Pero ya va a pasar, va a pasar. Estos son unos cuantos meses y luego nos vamos a tener que cuidar otros tantos meses y después regresaremos a la normalidad y ya. Acaban de decir, acaban de decir, es que yo ya estoy de vuelta loca, porque nadie sabe del coronavirus, ni en China, ni en Rusia, ni en Estados Unidos, ni en ninguna. Porque, te juro por Dios, ya son unas cosas que les, que la vacuna podría estar en cuatro años. Pero es, no sabemos, porque mira, hay otros que dicen que para diciembre, y otros, yo, mira, yo creo que lo que nos queda es esperar, seguir un poquito, cuidar, sobre todo cuidándonos, cuidándonos, sobre todo eso, cuidando que no nos contagimos más. Y ya, ya vendrá la vacuna. Y mientras tomen sol, para que tengan un sistema inmune fuerte, y tomen vitamina C natural, que son cítricos, tomen mucha fruta, verdura, verduras verdes, todo eso son excelentes. Y cuídense, y ya, hagan ejercicio, y dejemos de fumar. Oye, yo de fumar me encanta, pero ya no lo hago, porque la verdad es que, pues, es totalmente contraproducente. Y de alcohol, pues, que sea poquito, aunque sea delicioso, ni modo. Ay, yo lo siento por ti, tus correrías alcohólicas. Pero no, perdón, perdón la risa, les rompí el tímpano, seguramente. Pero, pero no, 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 no. Sí, caray, ¿qué voy a hacer ahora? No, pero en todo modo hace cuenta... No, deberás ha sido mi preocupación. Yo digo, qué barbaridad, Luis, ya en esta época debería estar dando su vuelta a los dineros. Ya, no, te juro, sí he perdido dos vueltas, he pedido dos vueltas, pero, pues, ni modo, también está cerrado, la entrada de Tijuana a Ensenada está cerrada, porque Baja California es uno de los estados que más ha padecido esta pandemia, donde más contagios ha habido por la frontera, que no se cerró a tiempo, y acuérdate que Tijuana, Ensenada, son lugares de mucha fiesta para los norteamericanos, y cruzaron, y hubo un contagio terrible. Pero bueno, oye, cambiemos otro de tema. A ver, ahí te va. Este te va a gustar, este te va a gustar. Resulta que... Ah, no, no, primero dímelo del afán de Alejandra Guzmán, para que cerremos el tema del coronavirus. Ah, sí, a propósito de... No, no, te juro por Dios, vi un Twitter que subió, Claudia es Claudia, que es tutera, que yo la sigo, ella me sigue. Yo también, yo también. En el caso de una señora de Veracruz, que trabajaba en el INSS, obviamente era la que recibía la carnet de los derechohabientes, se contagió, lupis, una señora joven, relativamente joven, con tres hijos hombres, y en algún momento, pues, uno de sus hijos, enfermero, por cierto, se contagia, empieza a agravarse, porque al principio, pues, nada más está en su casa, esperando a que no ocurran cosas peores, ¿no? Finalmente tenía un problema de asma a esta señora, y el hijo, pues, no, la tenía que llevar al seguro, donde ella trabajaba, y esta señora, llamada Alma, le vamos a poner Alma, nada más, le dijo a su hijo, ponme las canciones de Alejandra Guzmán. En todo el trayecto, lupis, le puso todas las canciones que le gustaban de Alejandra Guzmán. La señora, como podía, las cantaba. Ay, qué horror. Llega al hospital, el hijo tiene la oportunidad, por ser enfermero, porque si no, no la hubiera tenido, de estar con ella en el momento de intubación. Ella ya se despide, porque sabe que no la va a liberar, y le dice al hijo que le diga a su familia que no tuvo miedo de irse. Es una historia, lupis, pero, independientemente que es una historia muy dramática de una familia mexicana con un caso de coronavirus, me gustaría, me encantaría que Alejandra supiera, Claudia, Claudia arrobó esta historia. Ok, Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, que espero que, porque yo, ya ves que los artistas son bien mamones, y luego no leen nada ni les interesa nada, pero, yo espero que Alejandra Guzmán haya visto este tuit, lo haya abierto, y se haya empapado de la historia de esta señora, que, lo que tuvo en la mente, casi al momento de morir, fueron las canciones de Alejandra. Qué bonito, claro, qué bonito. cañón. Qué historia tan bonita, pues ojalá le llegue a Alejandra Guzmán, si ven ese tuit de Claudia es Claudia, pues denle un, le retuiteenlo para que le llegue por lo menos a la Guzmán. Sí, eso estaría bueno. Échenle una manita, échenle una manita, pero bueno, ahí te va, pues el día de ayer presenta Mario Delgado, morenista, la iniciativa para desaparecer, entre otras cosas, Fidecine, que es un fondo de apoyo a las películas, al cine, ¿no? Generalmente Fidecine lo que apoya es al cine mexicano comercial. Y entonces, pues dice ya, vamos a quitar esto y que se acabe esto, te digo, entre otras cosas. Y pum, digo, porque los diputados pueden presentar las iniciativas que quieran, ¿no? Para eso trabajan, pero... Y entonces, pues, bueno, creo que sí, yo hoy en la mañana reacción inmediata de ¿quién crees? De Tenoch Huerta. De Tenoch Huerta, el actor. Este actor que cuando López Obrador, no es política, estamos hablando de cine, pero cuando el presidente de la República dijo que no iba a ayudar a los empresarios que quebraran, que quebraran, que tenía que quebrar y háganle como quieran, Tenoch Huerta dijo, claro, neoliberales, fifís, empoderados, cerdos, capitalistas, todo, todo eso que quieras. Y claro, vamos, apoyemos la 4T, chingón. Y de repente, hoy ya no, ya no, ya no nos gustó la de la... Ya no le gustó, yo lo leí. Claro. Y mira Lupita, lo hemos hablado. Este gobierno va a acabar golpeando a todo el mundo. De hecho, a los que ha beneficiado en un principio, y con lo cual la gente no ha estado de acuerdo porque esos beneficios debieron ir a otro lugar, por obvias razones, este gobierno va a acabar golpeando a todos. Claro, el tema así es, o sea, claro, aquí el tema es que cuántos, cuántos famosos que pro, la cultura, pro, porque pues el otro, el otro Fideicomision para, que era otro, lo tuvieron, lo tuvieron que proteger, IMCINE lo protegió, pero este, o sea, cuántos famosos votaron por esta transformación, suponiendo que iba a haber dinero para cultura, para el arte, para el cine, para, y no está siendo así, pero bueno, yo lo dije por mencionar a Tenoch Huerta. Muy conocidos. No, pues así es, Gael García Luna, Diego Luna, Marta Zabaleta, cuántos tenemos que se han tenido que echar para atrás, porque, y es que así pasa, yo creo que es como parte de la naturaleza del ser humano, cuando, hasta que nos afecta a nosotros, entonces decimos, ajá, sí estaba mal, ¿no? Entonces, sí, yo creo que no debió ser. ¿Sabes qué? Así somos. Cuando, cuando no encuentran cómo darle la maroma, como en el caso de este cuate, que dijo, ¿cómo me la doy? ¿Cómo la doy? ¿Cómo le encuentro sentido común, lógica, a esto que está pasando, que no lo hay? Entonces, es, es cuando, cuando ya no pueden dar la maroma, pues la dan para el otro lado, pero esto, Lupis, va en cadena, olvídalo, no sabes, la verdad es que sí, como otras cosas, eh, te les va a afectar, nos va a seguir afectando en muchos aspectos, pero bueno, oye, y luego, te quiero decir, que con su pan se lo coman, que con su pan se lo coman, estoy viendo las notas que tenemos, ¿qué pasó con Cristian Chávez? A ver, vi algo hoy que pidió una disculpa, sacó un video, un comunicado, que sí, que no, es otra de las relaciones que debimos haber tomado con Adriana Páramo, que pronto va a estar con nosotros de vuelta el próximo lunes, la vamos a tener aquí. Lo retomamos, y retomamos este tema, pero, ¿qué pasó con Cristian Chávez ahora? Es la segunda vez, no uno de los tantos escándalos, porque uno fue de, lo de la mota, en Nueva York, y todo lo demás, eso lo dejamos por la paz, pero es el segundo escándalo, de Cristian Chávez, de agresiones a una pareja, ¿ok? Órale, ajá. Él manda un comunicado a los medios, diciendo que no puede hablar, porque este, la pareja de él, que es un maquillista australiano, mostró la cabeza y el putazo que le puso, o que se puso, o qué sé yo, no sé, en la cabeza, ok. Y entonces, al reino seguido, Cristian Chávez, que ya sabemos cómo maneja las cosas, aquí viene el comunicado, no puedo hablar, porque es, contradictorio, a lo que los abogados, van a hacer por mí. Ok. A mí lo que me da, curiosidad, no lo voy a juzgar, pero es como el caso de Minel, güey, si es lo mismo, lo mismo, lo mismo, y la misma, pinche gata, revolcada, es porque algo está pasando con ellos. Claro, eso es lo que tenemos claro, él tiene que sanar, algo. Este cuate, igual que Minel, ha tenido relaciones tóxicas, o le encantan las relaciones tóxicas. Ahorita él sí, cuando menos, él sí acepta, que tiene algún problema, que él es, este, proclive a las relaciones tóxicas, qué bueno que lo entienda, pero también que lo atienda, porque que lo entiendas, que lo atiendas, es diferente. Si lo atiende a Cristian Chávez, va a salir de las relaciones tóxicas, ¿no? Ahí está la diferencia, mira, ahí está la diferencia entre honestidad y honradez. Honesto es que lo reconozcas. Honrado es que lo reconozcas. Estaba claro. Ahora, el problema es lo que dijo, que ya ves que todos se equivocan en eso, va a dar un giro de 180 grados. Se equivocó. Porque entonces, imagínate cómo está el escenario ahorita para él, que él es el agresor, el que le partió la cabeza con una botella de tequila a su galán, y que lo mantuvo encerrado. Que eso ya también es muy grave. Y dice, pero esto va a dar un giro de 360 grados. ¿Va a regresar al mismo lugar? No, nene, porque te vas a quedar en el mismo lugar. Y yo confío en ti para que te quites de relaciones tóxicas. La que no lo va a lograr, y es todo mi comentario sobre Minel, porque la están ayudando, entre comillas, Minel no va a salir de las relaciones tóxicas. Oye, a ver, no, fíjate que no estoy de acuerdo en algo. No estoy de acuerdo en que sea tu único comentario, porque yo quería, a ver, la semana pasada dijimos, Minel anunció que va a llevar una carta a presidencia, y nos dijeron, ay, no es cierto, claro que nunca dijo. Parte del público dijo sí, porque también lo leyeron, o también lo escucharon, y efectivamente sucedió. Sucedió que fue a Palacio Nacional, como cualquier ciudadano, si no entró a Palacio, pero sí convocó medios, y fue y entregó la carta para el presidente de la República, para Marcelo Ebrard, entonces se detuvo el derrumbamiento de la República para atender el caso seguramente. Y entonces, pues ya, entrega la carta, fue muy bonito. Claro, entiendan una cosa, porque aquí tergiversan, el 99% del público no, no, el 1%, sí, escuchen bien, nadie ha dicho que Ninel no deba ver a su hijo, claro que tiene que ver a su hijo, y claro que lo debe tener con ella. No apoyamos nunca a Giovanni Medina, comentamos la entrevista que Marta Figueroa le hizo a Giovanni Medina, y la entrevista nos gustó, porque fue clara y puntual. Miren, no había detector de mentiras, no había nada, pero fue lo que dijo Giovanni, y eso es lo que él expone, punto. Lo demás, pues entonces, vamos a ver otra entrevista, en donde saquen, yo he escuchado, que si supieran lo que es Giovanni, si supieran, pues, pues, nomás que lo veamos, ¿no? Ya habíamos visto hace muchos años, te acuerdas de una grabación, donde se están peleando Giovanni, con Ninel, de Naka no sé qué, y tú, terrible, pero esa, era una relación tóxica, uno con otro, o sea, no era uno madreando al otro, eran uno hablándose, o sea, los dos hablándose mal, pero bueno, y hay una cosa, que hoy escuchaba Anita Alvarado, que a quien quiero mucho, y entonces decía que, o sea, ellas, ellas sí, junto con Gustavo Adolfo, su compañero, que estaban hablando, de que ellos sí tenían pruebas, de los textos de Giovanni, que se había amenazado, los WhatsApp, todo eso lo tenía, ¿no? Documentado, y yo les creo, pues si no, no lo diría, entonces, pero dijeron una cosa, que yo creo que ahí está la clave, y de lo que tú acabas de decir, dicen, es que fíjate, cómo le hablaba, y cómo la maltrataba, estando Ninela embarazada, embarazada, ni siquiera, o sea, si estás embarazada, y alguien te trata así, te vas, antes de que tu hijo nazca, antes de que tu hijo nazca, esa es la clave, a ver, te voy a poner un ejemplo clarísimo, Tatiana, Tatiana, y el señor Andrés Puentes, hasta el día de hoy, todavía no puede conocer a su hijo, que yo no sé, miren, yo no digo ni sí ni no, a mí me gustaría que los papás fueran tan inteligentes, y si tienen un problema en la cabecita, se lo atiendan, para que los hijos puedan convivir sanamente con ambos padres, si de plano la cosa es terrible, pues todos no, pero vamos, ahí está clarísimo el ejemplo, Tatiana acabó su embarazo, y pum, se fue, aquí resulta que, a ver, ¿qué hubieras hecho tú? Dime, yo no digo, yo no digo que esté bien que le quiten el hijo a Ninel, no, no está bien, no está bien, no está bien que no lo pueda ver, pero, tú dime, si tú, antes de que te embaraces, te tratan mal, te embarazas, y en el embarazo te tratan mal, ¿por qué te quedas? ¿por qué te quedas? no entiendo. A ver, Lupis, en esa misma nota que, de, de, de Anita y de Gustavo Adolfo Infante, hay algo que me sorprende, hablando ya de, de organizar, este tema, ¿no? que, hay un comentario, que hace Gustavo, de que, miurca Marcos, hace, cinco años, cinco años, agarró y dijo, ya vendrás llorando, a Ninel Convey, cinco años, Lupis, lo único que yo, alego, y que no voy a cambiar de opinión, porque no es ayudar a Ninel, no es ayudar a una madre, a que consiga, este, volver a tener a su hijo, ni nada por el estilo, es que se atienda a Ninel, porque Ninel tiene un gran problema de toxicidad, y el hecho, de que tú, a alguien que entrevistas, nada más le des el avión, de que el otro es el problema, no es ayuda, no, no es ayuda, el entido común, me dice, que no es ayuda, si yo tuviera a Ninel Convey, y la quisiera ayudar, como me dio, también le cuestionaría, sus cositas, porque por ahí, debe estar el asunto, porque si tú dejas ir, que todo lo que le está pasando, es porque es, víctima, y ella es la víctima, y ella, sí, es una víctima, que va a seguir siendo víctima, mientras no vaya, a un psiquiatra, a un psicólogo, a ver, qué chingados le está pasando, para buscar ese tipo de relaciones, porque yo no miento, y deberían de acordarse, porque entonces, la memoria, ahí, de los medios, es muy selectiva, porque bien, bien que, se llenaron la boca, cuando hubo también, fricciones, golpes, maltrato, de su relación, hace ya 500 años, con el hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, y hubo un tipo, que le robó, y a quien metieron a la cárcel, y que le hizo, no sé cuántas, chingaderos más, que fue su esposo, por años, sorry, yo no puedo, el niño es otra cosa, es más, la víctima real, es el niño, la víctima real, aquí es el niño, es la verdad, pero, oye, pero hay que aclarar una cosa, a ti, y a mí, no nos pagan, ni Giovanni, ni a México, no nos pagan nadie, por decir nada, sencillamente, es otro punto de vista, una realidad, vista diferente, y así, yo estoy, coincido contigo, lo que necesita Ninel, es atenderse a ella, no, no es nada más la víctima, y claro, insisto, y vuelvo, y lo reitero, por supuesto, que ninguna mamá, pero tampoco ningún papá, debe ser separado de su hijo, mira, hay visitas, y tú lo sabes, hay padres que visitan a sus hijos, como le pasó a Julián Gil, yo no sé si lo merecía o no Julián Gil, pero, hay visitas, porque los papás tienen una adicción, o porque tienen un asunto de violencia, que tienen que visitar a sus hijos, en las instalaciones, de la procuraduría, o tienen que estar bajo la vigilancia, de no sé quién, es más, la gente que está en la cárcel, tiene derecho a ver a sus hijos, y a recibirlos en una visita, vaya, todos merecerían ver a sus hijos, son sus hijos, a eso es lo único que yo me refiero, lo que yo, sí coincido contigo, es que Ninel, es víctima, pero no solo es víctima, es causa y efecto, Lupis, y hay que buscar, es como cuando, y es real, cuando una habla, una maravilla de una pareja, y la otra, dice mierdas, de esa misma pareja, tú, es mi teoría, de pronto puedes despertar, al diablito, o al angelito, de alguna persona, si no eres, coincidente en cosas, me explicó, güey, haz algo, porque no puede ser que, añales, que duró, Ninel, con este cuate Figueroa, y los años que duró, con el esposo, que estuve en la, que ni me acuerdo del nombre, que era creo que, Juan Cepeda, Juan Cepeda, el sobrino de, de Victoria, María Victoria, de Victoria, de María Victoria, este, y luego Giovanni, y luego, pero miles, o sea, se cuenta una lista, y siempre ella, es la que es la víctima, de ellos, me parece bien, a lo mejor, es la víctima, porque va, y se engancha, con ese tipo de hombres, pero nena, atiéndete la cabecita, para que no te vuelva a pasar, porque el estar toda tu vida, en el plan de, soy víctima, soy víctima, porque me hicieron, y tú, ¿qué haces, cabrón? Ok, pues así la cosa, bueno, además era lo que teníamos que comentar, con respecto, y poner algunos puntos, sobre las, y es, oye, Clau, y dime una cosa, ya para, antes de que terminemos, nuestro programa, algo que nos piden siempre, es alguna recomendación, para ver, para hacer, de este, de este, para este fin de semana, ¿viste algo en la tele? ¡Ah, no! Tenemos que comentar, algo importantísimo, se me estaba olvidando, resucitó la telenovela, y de eso escribí, en el gráfico, este, este miércoles pasado, el día de ayer, resucitó la telenovela, que habían anunciado, en televisión azteca, que estaba, ese formato, estaba muerto, ya nadie lo quería, nadie le interesaba, y aquí vamos a hacer, puro reality, y televisión azteca, ¡pum! ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ya vamos a estrenar, no solo una, vamos a estrenar como cuatro, ahí te va, mira, amor de familia, a las 7.30, todo es azteca 7, amor de familia, a las 7.30, no soy, yo soy Betty, no, yo soy Betty la fea, 9.30, y la bandida, 10.30, ¡ah, no que no, mío, ¿cómo que no? Siempre resucitó, y, y andó, perdón, andó, ¿te acuerdas del chiste maravilloso? Pero bueno, chiste malísimo, pero, así es, resulta que ahora, televisión azteca, al final entiende, reconoce, ellos, le llaman ficción, pero no, son telenovelas, punto, y ya, y se acabó, aunque les digan ser, son telenovelas, y ya, y van a regresar ahora a la televisión, porque es algo que la gente consume, porque es algo que, que no muere, la gente le gusta siempre ver historias, ¿cómo lo ves? Pues fíjate, Lupis, ahora que resucita la telenovela, ahí en TV Azteca, ojalá y resucite la señal con valor, y te voy a decir por qué, porque durante tres años, presentaron un programa que fue una, y lo dije y lo seguí diciendo, un putero, que era enamorándonos, del cual Lupis, no sabes cuántos de los participantes, han muerto, en condiciones, en donde te imaginas, en qué están involucradas su vida, dices, qué barbaridad, de los que están haciendo famosos, o figuras conocidas, en ese programa, el último en morir, fue, porque yo sí, llegué a ver ese programa, obviamente, no porque fuera mi hit, pero yo sí quería ver, qué tipo de programa, qué era lo que, lo que estaban vendiendo, y por lo cual la gente se enganchaba, y por lo cual, era un programa, de mucho rating, había, ni me acuerdo del nombre, porque ni me lo pidan, había, en ese entonces, de los personajes que ponían, en el elenco, Lupis, había un abogado, el abogado del pueblo, yo le llamaba, un gordo así, bastante desagradable, ok, el abogado del pueblo, de pronto, en un, en las redes, veo que el cuate, está madreadísimo, cabrón, en un, en un hospital, hablando como mejor pueda, y entonces, lo balearon, tres disparos, le dieron, al abogado del pueblo, esto no es política, esto es parándula, esto es show, pero, salió en la tele, claro, claro, la realidad es, y te lo voy a poner así, Lupis, porque pues, eso fue lo que dijo él, antes de morir, agarra el, el abogado del pueblo, güey, así te digo que no se podía ni casi escuchar, si yo me muero, a mí me mandó matar, López Obrador, no, bueno, imagínate, el, el show, ahora, el show, no lo va, a este, a conducir, Carmen, que era que Carmen, es que no, Carmen Muñoz, me parece, a Carmen Muñoz, que ya la pasaron a otro programa, puse un corte un poquito más periodístico, la Menchaca va a estar enamorándonos, y otra vez, le va a echar, todas las ganas y la injundia, a ese putero, que yo creo, que para el estilo de la Menchaca, con el perdón, de ella, y de los que les guste la Menchaca, va a resultar más putero el programa, pero pues, ¿qué le hacemos? Mira, la, Penélope es muy buena, Penélope es muy buena, y ojalá, como tú dices, le bajen el tono, porque mira, yo, yo sí, yo sí creo, por ejemplo, que programas como Venga la Alegría, lo que hicieron de la academia, son bonitos programas, o sea, esos tienen un tono muy bonito, son amables, son familiares, son para toda la, o sea, aún este que de concursos que no ha pegado, son buenos, los realities, otros de supervivencia, pues también, y no tendrían, como tú dices, ¿para qué manchas tu pantalla con un programa como esos? O le bajan al tono, mejor ya no lo hagas. Te voy a decir algo, Lupis, pudieron haber hecho, en este programa de Enamorándonos, haber sido cuidadosos con los participantes, te lo estoy poniendo, porque es una realidad, han muerto tres participantes de Enamorándonos, en condiciones extrañas, hablando de narco, de prostitución, de todo eso, entonces, si realmente quieren revivir algo, aparte de la telenovela, que revivan su señal con valor, porque Enamorándonos con esa dinámica que venden, es un putero, y lo voy a seguir diciendo, y por eso te digo, claro, hasta que le cambie. Es como su negrito en el arroz, si tienen cosas amables, familiares, bonitas, pues no entiendo para qué ensuciarlas, pero bueno, oye, y entonces ahora sí, recomendemos pues, recomendemos, ¿qué recomiendas para este fin de semana? Yo les voy a recomendar tomarse un vino, y además, ¿qué? Obvio. Ya, mejor que sea sábado para tomar vino, ya casi, pero ¿qué recomiendas para ver? ¿Has visto algo, algo que quieran seguir? Fíjate que alguien me recomendó en el programa pasado, en el chat, una serie de Hitler, o los descendientes de Hitler, y de que hablaban, los entrevistaban y todo, si me puede repetir, el título de cómo conseguirlo en Netflix, porque me eché como dos de Hitler, pero que no tienen nada que ver, digo, si me la pasé bien y todo, son documentales, que además, déjame y te digo, Lupis, hay un documental de los inicios de Hitler, que te juro por Dios, agarras y dices, ay, me cae, me cae de mal, es que López Obrador, oye, en versión, pues la 4T, ¿no? En versión, en versión, pues esa. Es que yo, mira, no, ni otra vez tan lejos, yo tengo un libro que estudié en la carrera, porque aunque aquí me dicen analfabeto, y eso, la verdad es que fui a la universidad, y ahí tengo un libro de caracterología, es más un poquito el tipo físico, y cómo se va moldeando la personalidad, pero no, no es raro, no es raro, porque puede ser una forma, y luego desviarse para otro lado, pero bueno. Oye, aquí ves a Hitler, Lupis, que todavía no ha llegado, ni, ni le, y le falta por llegar, cuando habla la gente, güey, diciendo una sarta de locuras, con una cara de demente, que ahora que yo veo los videos de AMLO, yo agarro y digo, Dios mío, a los alemanes, también les pasó lo que aquí, el poder, el poder, el poder es muy duro, bueno, pero vamos, para la semana, para el lunes, para el próximo lunes, nos han mandado muchas recomendaciones, yo se los agradezco, y las voy palomeando, y las voy viendo, pero les prometo, que el próximo lunes, todas las recomendaciones, que nos manden por Instagram, por Twitter, las voy anotando, se las voy pasando, las que dejen aquí en YouTube también, aunque tengamos una lista larga, les doy todas las recomendaciones, que nos manden, para que, pues no nomás las veamos nosotros, fíjate que yo vi, dos cosas, una en Starts, en Starts, en, cómo no me acuerdo, cómo se llama Starts, o no, Starts TV, bueno, pero Starts, que es uno de los canales de Apple TV, una serie, que se llama, Man Hunting, que es la cacería de un hombre, ¿sabes? Se trata de, la bomba que pusieron, cuando las olimpiadas, de, 1994, me parece, como una bomba que hubo ahí, es que se me olvidó el año ahorita, pero ponen una bomba, y, es un caso real, esta serie está hecha, basada en un hecho real, y entonces, haga, el FBI, en su urgencia, porque, ya sabes, con los movimientos políticos, y había que quedar bien, si debe ser 94, que estaba Bill Clinton y demás, eh, bueno, si me equivoqué, perdón también, en ese dato, perdón, y ahí ahorita está ahí, ay, 94 no está, bueno, quien no hubiera estado, ya me he tomado, más fácil, el dato estaba, Stars Play, gracias, muchísimas Stars Play, entonces, eh, estaba Janet Reno, como procuradora, y entonces, en la urgencia que tiene, el director del FBI, de quedar bien con Janet Reno, entonces, y se fue Kaczynski, que es el vigilante, es un guardia privado, contratado por la compañía, que produce un evento, en un concierto, y él es el que encuentra la bomba, y habla a la, y se desarma, y explota la bomba, pero se salva mucha gente, gracias a él, y a este hombre, que se llama Kaczynski, en la vida real, lo acusan al final, porque esta urgencia, que tenía el FBI, de tener un culpable, porque políticamente, lo necesitaba el director, bueno, ahí empieza la serie, y de esto se trata, todo este caso, está bien interesante, si tienen Stars, eh, Play, y si no lo tiene, creo que les regalan, una semana gratis, o de prueba, pues, vean la friega, porque está bastante buena, está Stars TV, teniendo cosas, muy interesantes, eh, no hay muchísimo, pero si tiene cosas, muy interesantes, véanla, y ¿sabes cuál es una joya maravillosa? Que ya me la había recomendado, uno de mis hijos, y me hicieron favor también, de recomendármela aquí, Last Dance, que es el, toda la, la historia de la carrera, de Michael Jordan, con los Bulls de Chicago, desde que lo contratan, desde, pero entrevistan a la mamá, pero al entrenador, pero por qué se va, pero cómo se pelea con el, bueno, no se pelea, pero las diferencias con, con el gerente del equipo, o sea, muy interesante, y la gran figura, que es Michael Jordan, está buenísima esa serie, muy, muy buena, yo creo que es sumamente aspiracional, esa la, la deben ver, pues yo voy a buscar, manden el título, pero exactamente, como lo debo de buscar, porque, hay como cinco o siete, que tampoco, no me lo he hecho, ok, el de Hitler, The Last Dance, que es el último baile, esa es la, esa es la serie de Michael Jordan, pero bueno, pues hemos llegado ahora sí, al final, de este programa, de jueves, esta noche, y eso, no piacere, que nos acompañen, que nos compartan, que nos visiten, y que nos critiquen, bueno, eso sí, un poco, también, total, siempre tenemos un programa, para, para todo, no, no, pero, la verdad es que la mayoría de la gente, se los agradecemos muchísimo, que estén aquí, ya estamos aquí, oye, cuando nos están tirando, Lupis, en el chat, hasta nos defienden, sí, son amorosísimos, tenemos, yo creo que, tenemos un público maravilloso, maravilloso, solidario, los amo, chiquito, 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 chiquito. Instagram, de historia en historia, en Twitter, la de casa en Twitter, Lupita Martínez, en Twitter, este, ¿qué más? Visiten la campanita, suscríbanse al canal, aunque no estén de acuerdo, campanita, recuérdense, y ya, visiten la tienda, también tenemos Facebook, y aquí estaremos. Y ya, perdón. Ya. Cuídense muchísimo, lávense las manos, pónganse cubrebocas, pónganse si tienen careta, si tienen que salir, y si no tienen que salir, pues no salgan, tomen el sol, coman verduras, frutas, y demás. Cuídense, por favor, cuídense. Pues ya está lista, ahora sí, nuestra tienda, claro, todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo, en el link que pueden ver aquí abajito, esta es nuestra primera serie de playeras, que se llaman, frases de telenovela, frases de telenovela, que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están puestas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie, y hay otras frases, gorritas, así es, se pueden meter a este link, donde está, pueden encontrar todo, las frases, los colores, las tallas, y por favor, compren, los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, y nos mandan su foto, la publicamos, y la compartimos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.